El mensaje es claro, yo creo que nosotros los que hacemos patria, los que formamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, el mensaje es hay que seguir batallando, hay que seguir trabajando arduamente. Somos nosotros ese pilar fundamental de la sociedad, somos esa columna vertebral. Desde aquí, decirles a todos los maestros de Colombia, a mi departamento de Amazonas también, de manera muy formal, de que sigamos en la lucha, sigamos trabajando por esa educación que tanto lo necesita. Vamos a hacer una gran celebración dentro del departamento. Nuestras nueve áreas no municipalizadas están a cargo del Sindicato de Educadores de Subea y ya la Secretaría de Educación con nuestros dos municipios, Puerto Nariño y Leticia, estaremos haciendo ambos eventos simultáneamente ese mismo día. Entonces estaremos nosotros homenajeando, pero también recordando a todos los docentes que esta pandemia de estos dos años se nos han ido, sobre todo en el departamento de Amazonas que fue tan golpeado. Y pues queremos hacerle ese honor a todos nuestros docentes, esa conmemoración y darle ese homenaje póstumo a todos los que ya fallecieron. Igualmente también seguir con ellos en esa festividad y en ese reconocimiento que daremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!